Muy buenas mis niños, hoy es domingo, día de reflexión y en esta ocasión quería traerles algo un poco distinto Vamos a hablar de el coste o de otra forma vamos a hablar de los que tienen en el juego, los que tienen en Starry Y esto sobre todo hablando de un topic, que es que cuando subí el video de Iguacha fue algo muy recurrente en los comentarios Que la gente me dijera que los personajes de abundancia, los híder, que no valen para nada, que los de conservación son mejor Y que para qué querer un personaje que cure, que no tiene sentido Entonces, fuera de que no me argumentan el porqué y simplemente palabras al viento Quiero explicar un poco el porqué, esa forma de verlo No sé de qué manera es, porque no me lo han dicho, pero ese punto de vista es completamente incorrecto Y vamos a explicar un poquito qué es lo que significan los híderes del juego y todo ese tipo de cosas Pero para eso tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Si se acuerdan, cuando hice el video de este artefacto en Genshin Les expliqué que no es tan OP como parece Bueno, de hecho esto acaba siendo un 75, según lo que se filtró, pero también aquí no está actualizado Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que un 70, perdón Que la gente decía que ese artefacto estaba completamente roto Que era súper fuerte, que da muchísimas estadísticas Entonces, yo ahí les expliqué lo que eran los costes en Genshin Y es que las habilidades tienen un coste que es el tiempo, el CD que tienen Sin embargo, los ultis tienen dos costes Uno es el CD que tienen y el otro es la generación de energía Entonces, como Castero en Ulti es más caro que una habilidad Tienes que hacerla más potente Por cuestiones de balance primero y segundo de lógica Entonces, como las habilidades elementales son menos potentes porque tienen menos costes Si tú quieres darle de habilidad tienes que darle más potencia Bastante más potencia Y ese es el caso de este CD Que da muchísimo daño a uno Pero es solo para la habilidad Lo cual es algo muy nicho y muy específico Por tanto, no está roto Es lógico, ¿vale? Tiene sentido En este caso podemos hablar de trasladar los costes de Genshin a este juego El Star Rail Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? No, por ejemplo, un coste del que podemos hablar son los skill points, ¿no? Los puntos de habilidad Si nosotros lo vemos De manera general Todos los ataques normales, los ataques básicos A máximo nivel Bueno, sin constelaciones ni nada Que es al 6 Hacen 100% de daño Sin embargo, una habilidad a máximo nivel hace 220 de daño Es más o menos, si escalas por ataque Lo que suele dar Y eso trae una variante Primero hace esos 220% Y te da algún otro tipo de modificación En este caso te da 25% de velocidad durante dos turnos En el caso de Silly Si vemos el Junkin Te da el buffo del vínculo de alma No, el vínculo de espada Que te da un gran cantidad de buffos terrible Y si vemos, por ejemplo, el caso de Dungeon Pega un poquito más Pero lo que hace es Ralentizar un 12% al enemigo Esto, sobre todo Sería más un buffo retrasado para tu ulti Por la sinergia que tiene Pero No vamos a No vamos a entrar a hablar demasiado en esto Si nosotros tomamos, por ejemplo A los ultis Es algo más fácil de ver Por ejemplo En el tema de los ultis El coste realmente No es de skill points O sí El coste es la energía La energía la conseguimos más Más energía Si gastamos skill points Y una habilidad Que genera más Y a través de los turnos Entonces como es algo Que tenemos que esperar Aunque no tenga CD per se Es como si lo tuviera Ya que para reducir ese CD Tenemos que gastar recursos En general Entonces es más caro Que una habilidad Entonces si Por ejemplo Comparamos Las habilidades que hacen daño en AOE En AOE No que hacen daño a otros objetivos Vemos que el daño Normal de este tipo de habilidades Es el 200% Y te da otro efecto En el caso de Luocha Dispelea a los enemigos Y te da un stack de flora bizar Bastante bestia Si vemos el caso de King Kue Te hace 200% de daño Y te garantiza el pepazo Cuando vayas a hacer el ataque normal En el caso de Jin Kuan Hace 200% de daño Y te da 3 cargas Para el Señor del Trueno Y de aquí vemos que esto puede variar En el caso de Himeko Por ejemplo Su efecto secundario es muy malo Porque es energía cuando matas Por tanto es un poquito más potente Para aparte de compensar eso Intentar que consiga matar a alguien En el caso de Gwen El buffo es muy potente O mejor dicho El de buffo es muy potente Porque primero garantiza Y luego empuja Entonces retrasa muchísimo La acción de los enemigos Por tanto Es injusto darle tantísimo daño Entonces pega un poquito menos En el caso de Pela También pega menos Porque te reduce la defensa De los enemigos un 40% Entonces primero reduce Luego hace daño También se ve beneficiada a ella Y se ve beneficiado a todo el mundo Entonces es muy OP En el caso de Marzo Congela Creo que no hace falta repetirme Y vemos que en el caso de Serval Por ejemplo Si tienes el talento Vas a meter shock a los enemigos Y si no le vas a extender A todos los enemigos En dolar duración También ahí podemos ver Como hay personajes Que tienen ¿Cómo decirlo? Que tienen la habilidad Sobrecosteada ¿No? Como es el caso de Gerta Que simplemente hace 200% de daño Y no hace nada más Su ulti cuesta 110% Si además es el caso de Serval Por lo menos a ella Su ulti cuesta 100% Entonces no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún otro tipo de bonificación Que justifique El coste de este ulti Por tanto Aquí vemos que este ulti Es malo Por comparación Con lo que Más o menos Es lo que han estimado Para los desarrolladores Entonces Hablando de costes Aquí es cuando Empezamos a hablar de Xiao Si Hasta en esta red Tengo que hablar de Xiao Correcto Xiao lo que tiene Es que tiene Un buffo Jodidamente Ultra potente Que es el ulti El cual te da Hasta un 100% Esto lo puedes considerar Un 100% De daño bono Si le sumas Lo que tiene Gana más de un 100% De daño bono Esto sobre todo Para cuando salió Que en esa época Lo máximo que podías Tu considerar De daño bono De manera natural Era 61,6% Por el 46,6% Del calis Más el 15% Del set De daño elemental Es completamente ridículo Y lo sigue siendo Ridículo a día de hoy Aparte de eso Tenías el hecho De que Como su mecánica Que vas a estar Saltando y cayendo Y cuando saltas Metes un montón de posh damas Por lo que vas a estar Empujando a los enemigos Hace que Xiao Sea casi imposible Que reciba daño Es muy difícil Entonces Para compensar esto Le han puesto Un coste Ese coste Es que Él pierda vida De manera natural De tal forma Que si recibe daño Lo voy a matar ¿Vale? Y se muera De manera relativamente fácil A lo largo del tiempo Ya que Pierdes vida máxima Perdón Pierdes vida actual Y cada vez Tu vida va a ir reduciéndose Más y más y más Hasta llegar a uno Y para que no lo sepan No te mueres Te quedas en uno ¿Vale? Entonces Hablando de costes Ahora es cuando Tenemos que comentar Otra cosa Y es que Si hasta ahora No se han dado cuenta Yo he cometido Un error a propósito ¿Vale? ¿Cuál es ese error? Les he dicho Que las unidades Solo cuestan un punto Eso es completamente falso Si nosotros hacemos un análisis Imaginemos que nosotros Estamos aquí Y tenemos Tres skill points ¿Vale? Vamos a hacer un tres cuter Encima está todo Desentrado Nosotros tenemos Dos posibilidades ¿No? Dos universos paralelos Puedes O por un lado Usar un básico Que genera un skill point O gastar una habilidad O gastar una habilidad Usar una habilidad Mejor dicho En el caso A Que generes Skill points Estás en cuatro puntos De habilidad Sin embargo Si gastas Estás en dos ¿Cuánta es la distancia Que hay aquí? No es la distancia De uno Es de dos Realmente Usar una habilidad Te cuesta Dos skill points El skill point Que has gastado ¿Vale? Más El skill point Que podrías haber generado Si tú Hubieras hecho Un ataque básico ¿Vale? Y esto Tiene su explicación Dentro del propio juego Donde como dije No solo Pega más del doble Sino que además Tienes algún tipo De efecto extra Y si ese efecto extra Puede no ser Suficientemente potente Te mejoran aún más El daño ¿Se entiende? Entonces Esto es muy importante A la hora de hablar de costes Porque los juegos Se balancean En torno a ellos Porque si tú Pones algo que sea Jodidamente Gratis Y no tienes Un coste elevado Para tomarlo ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué hacer otra cosa? Cuando Esta otra Es simplemente mejor No tiene ningún sentido Pues aquí es cuando Entran los healers Los healers Son Espera que aquí tengo los tanques Aquí Los healers Son Generadores de recursos Hemos hablado Que los skill points Son recursos Los turnos Son recursos El tiempo en sí Son recursos La energía Son recursos La vida Es un recurso De la misma forma Que los el daño Entonces Los healers Son los designados Para Generar Ese tipo De recursos Si nosotros Vamos otra vez No vamos al pain De nuevo Cuando Hablamos de Aguantar En un juego De tanquear De resistir Si nosotros Tenemos una Determinada cantidad De daño Vamos a decir Que recibimos 10k ¿Vale? Recibimos 10k De daño Esta es la cantidad De daño Que recibimos Para nosotros Poder aguantar Esto Necesitamos Curarnos Al menos 10k 10k O más De healing ¿Qué es lo que pasa? Si tú tomas Un juego Estándar ¿No? Un juego Cualquiera El típico El típico Que esté hecho En la trinidad De DPS Healer Y tanque Lo que nosotros Vamos a observar Es que El daño Está disparadísimo ¿Vale? Y no tenemos La capacidad Para curar Todo este daño Entonces ¿Cuál es la respuesta? La respuesta Es el tanque ¿Qué es lo que hace El tanque? El tanque Lo que hace es Reducir Este daño Para que Esté a unos niveles ¿Vale? Mitigarlo Hasta un punto En donde nosotros Si podemos curar Ese daño Y si nosotros Somos capaces De curar Ese daño ¿Vale? Si no este Nuestro healing Y este El daño Que estamos comiendo Podemos aguantar De manera indefinida Es decir La función La función del tanque O la del tanque clásico Es redirigir El daño Y permitirlo Llevarlo a unos niveles En donde nosotros Podamos curar Ese daño Porque al fin y al cabo Si tú no puedes Curar ese daño No importa lo que aguantes Que tu final Siempre va a ser la muerte Porque siempre Acabarás en cero ¿Vale? Eso es Eso es muy Muy importante Entonces ¿Qué son los conservadores En este juego? Que es lo que la gente No termina de comprender Los conservación Son un personaje Más de armonía Que de un tanque clásico O sea Los personajes de armonía En este juego Principalmente Se encargan De dar las estadísticas De daño En este juego Los conservación Se encargan De dar Las maneras adicionales De resistir Que no sean healing O que no sea Principalmente healing ¿No? Si vamos por ejemplo El caso de Gepard Gepard lo que hace Es ponerte un buffo ¿Vale? Ese buffo es un escudo Un escudo de vida Entonces lo que te permite Ese escudo Es tanquearte un golpe Que iba a ser Tan potente Que iba a superar Tu vida máxima Y por tanto Si a ti te quita Más vida la que tienes No te puedes curar Te mueres Eso es lo bueno Que tiene el Gepard Si vamos al caso De Fushuan La nueva lo que hace Es redirigir el daño Hacia ella ¿Vale? Concentrar el daño Entonces ella va a Estarquear muchísima vida Para evitar morir Y el resto De tus compañeros Van a estar Fuera de peligro El único personaje Que puede estar En peligro En esa composición Es ella Porque siempre va a recibir Más daño Que los demás De hecho Para compensar El El hecho Nuevamente De que Esa mecánica Es insuficiente Para que sea capaz De solo mantener Un equipo Le han puesto Una mecánica de healing ¿Vale? Le han puesto healing Porque si no es imposible Porque al final Te acabas muriendo Entonces Solo si eres capaz De mitigar el daño De tal manera Que tu healing Vaya a ser suficiente Es decir Que pueda cumplir La función De healer Perdón De healer Y de tanque Es cuando ella Va a poder mitigar Ese daño Que eso es a lo que Yo me refiero En los videos Y luego Está El El Joder El trailblazer Este ¿Cómo se llama? El travel El travel Me da igual El travel El traza caminos ¿No? Que la mecánica Suya es de tal ¿No? El problema Que puede tener Un Conservación Como Gepa Es Muchos de veces Single target ¿No? Hablamos de Por ejemplo Mecánica de apuntar O La del mono También Que es una otra Mecánica de apuntar O la de los Arqueros centauros Alguna vez Se han enfrentado Contra dos Arqueros centauros Y han apuntado A la vez Al mismo objetivo A mi me ha pasado O llevas un Gepa O se muere O llevas un Gepa O se muere Pero que es lo que pasa Cuando esto No expulses DPS Porque lo que Sobre todo Te permite El Gepa Es aguantar DPS Aquí es cuando Un Town Te entra Perfecto En la ecuación Porque como Tú eres el tanque Este si sería más cercano Un tanque clásico Tú vas a mitigar El daño Entonces evitas Que Le hagan overkill Un personaje Que te hagan un 100-0 Porque estás forzando A que te ataquen a ti Independientemente de la mecánica ¿Se entiende? ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los tanques Son personajes O mejor dicho No son tanques Los conservación Son personajes Encimismados Son personajes Que están hechos Para sí mismos Es un pack ¿Vale? Fuera de la función Para la que están diseñados No hacen otra cosa Se autodefinen a sí mismos Como hemos dicho Con el Gepa Como hemos dicho Con la Fushuano Como hemos dicho Con el Traveller Piro Lo que sea ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa Con los healers? En el caso de los healers No es así Los healers Solo necesitan curar X cantidad determinada Y ya han cumplido Su función A partir de ahí Si ellos no tienen Ninguna otra mecánica No sirven para nada Porque si todo el mundo Está a tope de vida ¿Qué vas a hacer? Esa es la razón Por la que cuando Iba a salir del juego Les dije que Bylus Es el peor healer del juego Claro Al principio Cuando tú no tienes Muchísimo daño Ni tampoco tienes La variedad de elementos Como para poder Cesear a los enemigos Y ahorrarte más daño Tienes que curar Mucho daño Porque comes mucho daño Entonces A la gente Es normal Es que Se los avise Que va a ser así Que le tiene la impresión De que es muy muy buena Porque claro Es que le va a curar Más que Curar Perdón Que el otro personaje Que había Que es la Natasa ¿Qué es lo que pasa? Cuando el healing Deja de ser un problema Este personaje Nota absolutamente nada O cuando no solo El healing Es un problema Contra los enemigos En el caso De la Natasa Que es para mí El siguiente El siguiente Si empezamos De abajo a arriba La Natasa Por lo menos Te puede quitar De ufo Si a ti Te congelan Tu Yo que sé Tu Tu tanque En el caso Del travel Si te lo congelan Y no puedes tirar Un tau No funciona ¿Se entiende Lo que quiere decir? Si te congelan El DPS Si te meten Un mind control A todo el equipo ¿Se entiende? Ese tipo de cosas Es lógico No tiene sentido Aquí es donde entran Esas otras utilidades Los healers Realmente no están Atados solos A curar Todos los personajes Que ven aquí Cura Todos los personajes Que ven aquí No hacen lo mismo Tienen su propia mecánica Esa es la diferencia Los healers Son flexibles Los conservación No Porque están atados A una mecánica Y en ellos se quedan Entonces ¿Qué es lo que pasa? Los healers Que están saliendo ahora Y que van a ser Saliendo en el futuro No son los healers Iniciales Como ya les hablé Que no creo que para Bueno, claro No lo he hablado Imagino que este video Lo subiré antes Los personajes De salida Muchos O la mayoría Tienen muchos espacios De diseño Tienen muchas Constelaciones Talentos Incluso habilidades Es que no salen Para absolutamente nada Lo mismo con los rastros Sin embargo Los que salen ahora No Entonces ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes un healer Como puede ser El Wacha El cual Lo pueden llevar Full daño Y te va a curar Más que de sobra Lo que necesita Y te va O sea Te va a curar Y te va a hacer el daño También te va A dispelear A los enemigos En la web Y te van a quitar Los buffos Así en el taller Además tiene una curación Instantánea Es decir Generación de recursos Como costa Un CD de dos turnos El cual te genera Otro recurso Que es energía Para él Entonces Con una boy Muy facilita Tú puedes tirar El ulti cada dos turnos Por lo que vas a estar Permadis peleando A los enemigos En el caso de Dings Por ejemplo Su ataque normal Es cada por vida máxima Si recuerdan El análisis Que lo hice En un directo De Blade Le dije que Un DPS promedio De vida Va a tener 2,15 veces Más vida Que ataque Va a tener Un DPS promedio De ataque Por tanto Podemos traducir De manera Nuevamente Media De media Que este escalador Sería como 12 215% Del ataque Si fuera un personaje Que fuera ataque ¿Se acuerdan De ese 215? Es muy parecido A este 220 Con la diferencia De que no llega El 220 Que ya me das tú Y que no te da Esas cosas adicionales Que sí conseguíamos Pero es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no nos está Costando 2 skill points Nos está dando 1 Entonces este es un personaje Que realmente Si lo puede llevar Full daño Si su healing Ya va a ser suficiente Equipándose full daño De la misma manera Que pasa con Luhocha Te va a pegar Por vida máxima Y te va a dar Otras cosas Por ejemplo Te va a dar Resistencia al CC Te va a quitar Debufos Con el Ulti Te va a dar Más agro A tu conservación O tu O tu destrucción Que son personajes Diseñados Para que prefieras Pegarles a ellos Que ellos reciban El daño Antes que otros Te va a curar Te va a poner Regeneraciones Se entiende Son personajes Que te Que te dan Otro tipo de cosas Te dan Otra flexibilidad Que es lo que no hacen Los personajes de conservación Ahora bien Volvemos al CIO Sí Volvemos al CIO Ya hemos explicado Cuál es la diferencia Entre un personaje de conservación Y un tanque Y cuál es la diferencia Entre una abundancia Y un conservación Ahora vamos a explicar Por qué Les he hablado del coste Por qué Les he hablado de la conservación Y por qué Les estoy hablando De los hitters En este video Como dije Tú con la vida Tienes que pagar un coste Ese coste Te va a dar Algo mucho más potente Que un personaje O un artefacto O un arma O un cono Que Otro que no tenga ese coste Y ahí Es cuando me voy a remitir A personajes Como el Blade Llámenlo Blade Llámenla Jinglu La Jinglu Es un personaje Que se filtró Y que Lo que hace Es que se pone Un megamufo A cambio De hacerle perder Vida máxima Imagino que Bueno no imagino No Se supone que te quedas A uno en un momento Pero no lo sé Porque no está confirmado Al final es un leak Y ella va a ganar Un montón de bonificaciones Es decir No solo está sacrificando Su vida Como sería en el caso De la vida Y está sacrificando La vida del equipo ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de personajes Que pagan un coste Para conseguir algo muy poderoso ¿Cómo recuperas Todo este coste? Este coste No te lo va a recuperar En conservación Este coste Te lo va a recuperar En abundancia Que son los que generan Ese recurso Al fin y al cabo La fusión Está recuperando Parte Del coste De su propia mecánica ¿Vale? Esa es la gracia Lo que está haciendo Es compensar su mecánica Lo mismo pasa Con el Con el travel de Pyro Que Tiene ese ataque Que se recupera Un poco de vida Para compensar Un poco la mecánica Aunque tenga mucha mitigación De daño Sigue entrándole Necesita apurarse Pues lo mismo Es lo que pasa Con este tipo de personajes Este tipo de personajes No pueden O en principio No deberían poder ir Con un personaje De conservación Porque no va a ser suficiente Para pagar el coste Si ponemos por ejemplo El caso de Yo que sé Del Gepard Si El El B Recibe demasiado DPS Se va a morir ¿Por qué? Porque este personaje Va a acabar con uno de vida Porque el healing Que tiene propio El healing Que tiene personal No es suficiente Para compensar Todo el daño Que se hace a sí mismo Toda la pérdida de vida Mejor dicho Este personaje Va a llegar a un punto En que este uno de vida Se cure Y vuelve a bajar Uno de vida Así continuamente Entonces Si aparecen enemigos Que dispelen Lo cual No sé Ya hay enemigos Que te purgan Que se purgan Entre ellos Ya Va a ser difícil Que no aparezcan Enemigos que dispelen Si te puedes Pelear con tu Una broña Que le da turno extra A alguien Y le quita un debufo ¿Por qué no te vas a pelear Con un Luhocha? Y no tiene que ser Luhocha por per se Puede ser Porque el otro enemigo Que tenga un dispel En área Un dispel Single target Entonces Si yo te voy a poner Un escudo Y lo vas a dispel Se va a ir a la mierda Lo mismo pasa Con el caso De por ejemplo La Fushuan Si yo mitigo El daño que recibe Pero tú te vas a quitar Todavía más daño Entonces el healing Que le va a hacer La Fushuan No es suficiente Para compensar El daño O sea El healing De la Fushuan Más el healing De Blade No va a compensar Todo el daño Que se va a comer Entonces va a llegar A un punto Donde está uno Y cualquier golpe Lo vaya a matar De la misma manera Lo mismo sucede Siempre con todos Los únicos personajes Que te van a garantizar Que este coste Lo vas a poder pagar No solo para el Blade En este caso Sino para otros personajes Como pudieran ser En ese supuesto caso De que quite vida Todo el equipo Es un healer Y aparte de pagar Ese coste Te va a traer Otras herramientas A la mesa Es por eso Que no le veo Ningún tipo de sentido Y lo veo Como algo Demasiado simplista El hecho de creer De que Como hay equipos En donde puedes Llevar tu conservación O enfrentamiento Donde puedes llevar Tu conservación Y va a ser más Que suficiente Eso quiere decir De que puedes jugarte Todos los juegos Sin conservación Ignorando De cualquier forma Los killer Simplemente No le veo el sentido Ahora bien El único problema Que pudiéramos tener Es que saquen Personajes sobrecosteados No como pudo ser El caso De Uti y la Jerta Y es que Simplemente Por cumplir Una mecánica Te saquen Personajes Que se quiten vida Pero no ganen Nada más Simplemente Por cumplir Algún tipo De arquetipo Extraño En donde te quieran Forzar A hacer algo Aunque no tenga sentido Pero si le tenemos Un mínimo De respeto Y yo por ahora Se lo guardo No voy a suponer Que este juego Va a acabar Pasándole Lo que le ha pasado Al Genshin En algunos aspectos Así que Por ahora Espero que hayan Entendido La diferencia Entre los conservación Y los abundancia Y porque cada uno Tiene su hueco Dentro de Los distintos Arquetipos Y los distintos Posibles enfrentamientos Así que nada Mis niños Si les ha gustado El video Dejen un like Y suscríbanse Para más Compartan Con lo que puede Interés En el sitio Directo O vídeo Adiós Adiós